¿Quién ganó? Chile, el penalti Yo vi los últimos 20 minutos No le presenté, él ha venido a hacer un poco la parte gráfica, ¿vale? ¿Cómo está? Pero, ahora ya ¿Va a hacer una llamada? ¿Les dejó el espacio? Vale, perfecto La primera cuestión que le quería hacer, obviamente con lo que pasó ayer es que, ¿qué opinión tiene con respecto a todo el proceso de paz en general? La conclusión de ayer después de tantas firmas, tantos actos tantas alaracas y siempre su partido ha sido muy crítico con el proceso de paz ¿Cuál es su posición personal con respecto a esto? A mí me parece que lo primero es que la paz de un país no se construye con la firma de un papel ni mucho menos se construye sobre la base de darle concesiones al crimen Yo creo que la verdadera paz de un país se construye sobre el triunfo de la legalidad sobre los criminales y aquí lo que nosotros hemos visto desafortunadamente para nuestro país es que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad no van a tener penas proporcionales ni van a tener ninguna pena de prisión si entre comillas dicen toda la verdad Segundo vamos a ver que el narcotráfico se va a convertir en un delito amnistiable si se comete en nombre de lo que entre comillas llaman la rebelión Tercero se están generando incentivos perversos para que el país siga teniendo una cadena de narcotráfico como están los acuerdos al permitir que la erradicación y la sustitución de cultivos sea voluntaria y no obligatoria y se han cometido unos errores graves en términos de impunidad porque los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad van a poder postularse para cargos de elección popular sin siquiera haberse presentado ante la justicia colombiana entonces esos elementos por supuesto los hemos criticado y estamos convencidos que el reto que tenemos es poder hacer esas modificaciones urgentes cuanto al tema de las armas hasta hace muy poco tiempo el presidente Santos estaba hablando de 14 mil armas históricamente se había hablado de muchísimas más ¿qué es lo que yo he planteado? y lo he planteado como candidato presidencial si nosotros vemos que hay armas escondidas de las FARC o recursos escondidos de las FARC que no fueron puestos para la reparación de las víctimas eso implica que los cabecillas deben perder de inmediato todos los beneficios porque habrán engañado al pueblo colombiano y me hubiera gustado que en este proceso de entrega de armas las Naciones Unidas hubieran podido ayudar a tener información concluyente con respecto a los seriales de ese armamento para poder demostrar que muchas de esas armas vinieron a Colombia trianguladas con el auspicio de la Guardia Nacional de Venezuela en los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y también será muy importante que se tenga absoluta claridad de por qué las FARC no concentró a los milicianos que tienen en tantas ciudades no se especificó el armamento que tenían esos milicianos no se han entregado las rutas del narcotráfico que deberían entregarlas al país para combatir ese flagelo y lo más importante de todo no se ha logrado un compromiso real de arrepentimiento de quienes lideraron esa organización criminal y luego yo no sé si le parece preocupante o no pero yo creo que un asunto ahí que hay es el que no se desactivó toda la trama de narcotráfico que hay asociada a las FARC porque las FARC primero que todo no son como ha tratado de vender a algunos negociadores del gobierno una organización que ha hecho política con armas ellos no han hecho política ellos lo que han hecho es sembrar terror en el pueblo colombiano entonces esa premisa hay que quitarla de la ecuación y lo otro sí es que las FARC tiene una deuda con el pueblo colombiano de todos estos años donde cometieron masacres extorsiones, secuestros y esta es la hora que no se conoce la información de mas de 400 secuestrados que han sido denunciados por la organización de víctimas de las FARC donde esta el periodista Herbie Nollos donde esta la periodista Diana Sofía Giraldo o la senadora Sofía Gaviria muchos de esos secuestrados seguramente fueron desaparecidos asesinados acribillados y esto no puede ser que el país se quede sin conocer la verdad sobre ese tipo de atrocidades y yo creo que además como esto se ha construido sobre la base de tanta impunidad muy seguramente en unos años será también la Corte Penal Internacional o algunos países que invoquen la jurisdicción universal los que terminen generándole una gran persecución a sus cabecillas que quieren pasar impunemente por la justicia económica Yo no sé desde fuera uno tiene la impresión que todo el proceso de paz se utilizó un poco como cortina de humo para ocultar realmente grandes problemas que hay en Colombia como una situación económica yo pienso muy adversa Yo no creo yo no creo que para ocultarlos yo lo que creo es que el gobierno y el presidente de la república se concentraron en siete años de gobierno únicamente a entender los reclamos las presiones de las FARC y abandonaron otros temas importantes de la agenda nacional se abandonó el manejo económico se abandonó la política educativa se abandonó la política de salud se abandonó la política de innovación entonces el país ha tenido unos retrocesos muy grandes que se ven manifestados en que en este primer trimestre del 2017 tuvimos el peor crecimiento económico en años vemos que la confianza del consumidor y de la industria está por el piso y vemos que el país está perdiendo optimismo pero todo eso es la consecuencia del desgobierno y por eso nosotros le estamos proponiendo al país una agenda clara una agenda de defensa de la legalidad una agenda clara en materia de equidad en salud y educación una agenda de modelo económico donde podamos defender el capitalismo emprendedor y el capitalismo consciente y que tengamos sobre la base del crecimiento también la expansión de los beneficios de los más vulnerables un país que tenga innovación y un país que proteja el medio ambiente con el criterio sostenible luego yo le quería preguntar hay un asunto que en toda América Latina preocupa mucho y la pregunta se me ocurría porque hoy escuchaba una entrevista de Isabel Allende a la escritora y precisamente le preguntaban sobre eso dice es que la corrupción es un flagelo que va desde México a Chile ¿qué solución tiene esto? ¿qué se podría hacer? yo siempre he creído y a veces hay una frase que es algo divertida de un político argentino que decía que erradicar la corrupción es como erradicar la infidelidad que para poderla enfrentar lo que hay que mirar es la tentación por eso alguien decía que corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia donde haya excesos de monopolios de información hay riesgos de corrupción donde haya excesos de discrecionalidad hay riesgos de corrupción ¿qué he planteado yo en el caso colombiano? pues necesitamos incrementar los niveles de transparencia pero necesitamos tener políticas muy precisas ¿qué hemos propuesto? uno la contratación directa hay que llevarla a su mínima expresión y únicamente para casos que sean vinculados con emergencias manifiestas segundo que nosotros podamos desvertebrar los carteles de únicos proponentes que se están presentando en la contratación pública tercero empresas que corrompan funcionarios que le den dinero a funcionarios esas empresas la empresa sus dueños y sus gestores no podrán volver a contratar de por vida con el Estado colombiano cuarto funcionarios que reciban recursos producto de coimas o sobornos no solamente les debe caer el peso de la ley sino que tendrán prohibido de por vida participar en cualquier tipo de posición pública y algo que es fundamental ¿cómo vamos a corregir el financiamiento de la política? nosotros tenemos que exigir que los candidatos tengan una responsabilidad sobre los recursos de sus campañas y que además tengamos financiamiento público con listas cerradas a cargos de elección colegiada y que no haya personas que estén más de dos periodos en cargos de elección popular y luego viene un año electoral en Colombia de aquí al próximo año va a haber nuevo legislativo nuevo presidente y yo detecto que en la opinión pública que hay un cansancio por la política en Colombia y por los políticos ¿tiene una oferta diferenciada al centro democrática del resto de las opciones políticas? yo hago parte de esos colombianos que estamos cansados de la política tradicional la prueba de ello es que yo no soy un político profesional yo decidí participar en política para tratar de hacer una política distinta con valores con principios con proyectos con permanente diálogo con la ciudadanía y hoy estoy convencido que los colombianos quieren una política totalmente distinta que no se basen las clientelas que no se basen los favores que no se basen en los abolengos tradicionales sino que le permitan a una nueva clase de dirigentes surgir con una visión donde todos los colombianos quepamos que supere esos debates anacrónicos de izquierda y derecha y que defienda principios y valores eso es lo que nosotros queremos plantearle y esa es la candidatura nuestra una candidatura que quiere tener esos planteamientos claros para el pueblo colombiano la defensa de la legalidad tener unas políticas claras en materia de equidad fomentar el emprendimiento un país que tenga un sector privado pujante que tengamos además una visión de innovación en distintos frentes de nuestras actividades públicas y privadas y de la sociedad civil y que no dejemos desamparado el concepto de sostenibilidad tanto en lo ambiental como en lo social entonces nuestra oferta como usted la llama es un planteamiento donde queremos que todos los colombianos nos acompañen y que tengamos una visión donde todos quepamos pero que se base como semilla en la legalidad y luego yo lo que veo hay una gran confusión de candidatos creo que habrá una veintena de candidatos solo la izquierda hay como 7 o 8 Navarro Fajardo Claudia López Clara López usted cree que al final en qué quedará la segunda vuelta entre qué opciones se va a decidir no hablo tanto de personas sino quienes van a estar ahí va a estar el centro democrático con la izquierda va a haber alguien del gobierno como Vargas Lledas yo no soy bueno para ser cábalas lo que sí le digo es que estamos trabajando con toda la convicción para que Iván Duque sea el próximo presidente de los comunidades y le quería preguntar también con respecto al centro democrático creo que son 5 candidatos en este momento y puede haber Zuluaga si sale bien librado de algunas cosas y Ramos la pregunta que le hago en qué se diferencia su candidatura de las del resto del centro democrático yo nunca desacredito el producto de los demás para vender el producto mío yo lo que estoy planteando hoy al país es una visión integral para enfrentar los desafíos de nuestro país para llevar a Colombia a una visión moderna donde pasemos páginas de la vieja política del pasado donde pasemos la página de la impunidad donde pasemos la página de un sector de un modelo de desarrollo económico que se ha quedado en pocos productos y no ha diversificado las bases ni la generación de empleo y que además permita que nosotros tengamos innovación y desarrollo con empleos formales que permitan mejores ingresos y que permitan que la equidad en Colombia sea una realidad que tengamos una clase media que se expanda y que permitamos que los colombianos puedan construir un proyecto individual de felicidad entonces mi diferenciación está muy clara ya le presentamos al país un libro con nuestra visión de futuro que se llama Indignación y 162 propuestas que somos hasta ahora la candidatura que ha presentado esa visión concreta tema por tema de lo que queremos que sea el futuro la diferenciación nuestra está en eso en que estamos planteandole a los colombianos propuestas claras viables financiables y que nos permitan llevar un mejor futuro a este país y luego usted habla de pasar página y yo le quiero preguntar si usted piensa que hemos pasado a la página de las FARC o sea piensa que ya se pasó la página de la violencia o no las páginas de las FARC uno no la puede pasar cuando se le ha dado a ellos tantas concesiones por eso nosotros para pasar la página necesitamos que en el país haya justicia para pasar la página necesitamos que el narcotráfico no sea un delito amnistiable para pasar la página necesitamos que la erradicación y la sustitución de cultivos sea obligatoria y no voluntaria para pasar la página necesitamos confrontar con claridad la corrupción necesitamos que en este país no se premie a los que están participando en el microtráfico llevándole el veneno a las familias más humildes en los lugares más apartados que podamos realmente abolir esa permisividad de la dosis personal entonces nosotros si queremos pasar esas páginas pero para hacerlo por eso estamos presentando esta visión de país ya finalmente porque hemos analizado casi todos los temas que tenía aquí en la agenda digamos me gustaría preguntarle cómo se amina la situación de Venezuela porque creo que afecta mucho a los colombianos hay millones de colombianos viniendo ahí y pueden venir otros millones más de Venezuela si la crisis se agrava es que a uno le duele ver un presidente de Colombia que hace pocos años escribía columnas donde decía arde Venezuela y puede quemar a Colombia y donde decía que no podíamos ser indiferentes a los abusos de poder y hoy es un silencioso cómplice de lo que está ocurriendo en Venezuela porque no ha tenido la gallardía de denunciar todos los atropellos de un sátrapa contra un pueblo que está pidiendo democracia entonces Colombia no puede ser indiferente y no nos podemos quedar en la diplomacia de Salón necesitamos que haya una gran cruzada internacional contra un régimen opresor de esas características así como en muchos momentos de la historia la comunidad internacional ha ejercido presión como la hizo en su momento contra la parte de ir en Sudáfrica hoy necesitamos que la comunidad internacional se una para ponerle presión a un sátrapa que todos los días se está oprimiendo un pueblo que está ordenando el ejercicio de la fuerza contra la ciudadanía que está haciendo detenciones masivas que está llevando a civiles a procesamientos en guarniciones militares que está generando tortura generalizada y eso está pasando en las narices de América Latina por eso he tenido la convicción de llevar una denuncia con más de 75 firmas de senadores colombianos contra Nicolás Maduro ante la fiscalía de la corte penal internacional y estamos buscando respaldos internacionales en Chile nos ha apoyado el diputado Felipe Cast y yo si espero que internacionalmente se le empiecen a cerrar las puertas a una persona que está conduciendo un pueblo es una tragedia y no lo que debería estar haciendo que es abrir los canales para la expresión democrática de Venezuela y luego no sé si esto es una impresión personal que es paradójico que incluso figuras de la izquierda como Mújica Felipe González Bachelet sean durísimas con Maduro y Santos guarda un silencio no sé si eso no le llama la atención incluso Mújica en estos días criticó a Maduro y Felipe González y el silencio de Santos no sé qué revela o qué le parece a usted a mí me parece que como dice alguien el silencio nos hace cómplices si Santos permanece con esa actitud de diplomacia de salón melifra y compasiente con un país que ha sido hermano histórico de Colombia y ver un gobernante que todos los días oprime a su pueblo y que el gobierno de Colombia permanezca en silencio a mí me da vergüenza a mí me da vergüenza cuando en Colombia hemos tenido líderes en el pasado que fueron gallardos en enfrentar las dictaduras de América Latina que lo hicieron contra la dictadura de Rafael Líaz Trujillo que lo hicieron con dictaduras en Venezuela y que fueron a las instancias internacionales a mí por ejemplo me parece una vergüenza que Colombia siga permaneciendo en UNASUR y no haga una gran convocatoria para que otros gobiernos de América Latina que defendemos los valores democráticos le digamos a esa organización que o hay sanciones o hay exigencias de la participación democrática en Venezuela o nos debemos retirar de ese organismo entonces sí a mí me da vergüenza lo que ha hecho el presidente Santos con Venezuela me duele yo creo que no se trata de llevar el país a una pugnacidad pero sí se trata de defender con gallardía los valores democráticos que en tantos países suscribimos cuando firmamos la carta democrática interamericana pues eso era todo senador muchas gracias por su respuesta muchas gracias a usted pues muchas gracias